suplementación deportiva no venimos a hacer publicidad de nadie cada uno de vosotros tiene su patrocinador yo probablemente cuando se edite este vídeo hablaré de mi nuevo patrocinador pero ahora no es el momento para principiantes consideras que la suplementación tiene que estar ahí al igual que una persona avanzada o realmente lo que lo que es importante es que aprendan a comer ahora me gusta mucho la suplementación porque desde pequeñito con 12 años mi padre con suplementación que si metemos a la suplementación natural como sí 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 polen de abeja la citina de soja vale que realmente yo lo considero suplementar sí 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 no va mucho más allá de un vatido de proteínas desde pequeño ya me educaron ayudando aportando cositas en mi dieta para conseguir más salud entonces me gusta mucho yo siempre estoy bueno yo trabajo con raúl y una de las cosas que a mí también me encantó trabajar con él es la cantidad de suplementación que él me metía y yo pues estudiaba todo y entonces me gusta mucho pero no la considero básica para nada sobre tal principio el meterte una suplementación de más claro el partido de proteína puede ser suficiente en la fase de volumen en la que no te falta ningún nutriente para que vas a meter vito de comentaba ver nada aminoácidos si tú tienes en tu dieta suficiente proteína entonces quizá igual un batido proteína que te va a digamos ayudar a llevar una alimentación 5 o 6 comidas a tu sistema digestivo a meter algún yo por ejemplo soy una persona que le cuesta mucho comer es el contrario como verdad entonces me viene muy bien en fase de volumen a hacer comidas líquidas claro entonces eso la suplementación para un principiante depende un poco la persona también me gusta ver en qué pueden en qué se le puede ayudar y también gusta ver analíticas de las personas pues si le falla o sé si tiene colesterol mal pues igual les pongo una cosita para el colesterol para regular pero lo más básico posible y a nivel profesional raúl bueno realmente es forma una forma es una parte imprescindible de una preparación vamos a llamar así cuando hablamos de suplementos están los básicos o esenciales o no esenciales un suplemento se vuelve esencial cuando verdaderamente tienes un desgaste y lo necesitas vale dentro de los suplementos hay suplementos que como suelo decir yo se consideran como tu plan de pensiones en lo que además de recuperación te van a dar longevidad vida y salud puede ser anti oxidante bueno etcétera 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 y después el resto o digamos la otra rama de suplementos en los que engloban aminoácidos proteínas creatinas yo particularmente como profesional prácticamente estaba todo el año y al final lo que focalice fue una dosis de mantenimiento durante todo el año pero en el caso que no es lo común está todo el año compitiendo yo creo que lo ideal es mantenerse en una base cuando estás en estado en en sesión off como se dice profesionalmente y añadir ese ese superávit positivo de suplementos cuando estás en competición donde entrenan más duro en donde elevan más calorías más macronutrientes tiene maestro oxidativo vale entonces hay ciencia esencial vale añadir más suplementación para todo para la recuperación para para todo en general roberto a nivel profesional tres suplementos que nombrarías de decir estos tres suplementos no pueden faltar a nivel profesional porque luego haré la siguiente pregunta bueno simplemente un inciso de elegante yo creo que el gran problema que ha habido con la nutrición deportiva es que siempre se ha separado de la nutrición normal por temas de marketing pero es que en realidad es el mismo que es una continuación claro entonces necesarios o no pues según tu dieta si ya comes ácido graso omega 3 para que quieres aceite de cril un ejemplo entonces bueno ahí yo creo que es alimento son alimentos en polvo y ya está y luego tres suplementos a nivel profesional sea al nivel por ejemplo que podamos estar compitiendo cualquiera de nosotros pues fíjate yo por ejemplo a mi nivel el ala y el na porque son antioxidantes el tema de hígado tal y el aceite de cril por el tema del colesterol muy bien bernardo tres suplementos para principiantes para los chavales que empiezan oa lo mejor simplemente no los tendrías en cuenta y los alimentaría yo lo puedo reducir a un batido de proteína post entreno por ejemplo si puede ser ya uno que lleve varias cositas un tanto por ciento de carbohidratos y otro tanto por sí sí lo que son un post entreno ahora llevan un poquito de todo para es muy básico pero para mí es lo suficiente para acelerar la recuperación de un entrenamiento que esté bien el resto ya no puede ser suficiente frutas verduras pescado azul todo eso lo demás pero lo más básico para mí sería un suplemento de estos 50 50 que encima al chico le evitas que se compre 40 productos y ahorras un poco cómodo y si es completito y viene de una buena compañía y está completo yo con eso lo veo más que suficiente la moraleja por lo que entiendo yo que nos comenta bernardo es que aunque ganéis dinero aunque tengáis un marcas que os apoyen y que os hagan códigos descuento no significa que por tomar más suplementación os vais a poner fuertes más rápido ni que vais a estar mejor entonces moderación aprender a comer y ahora hablaremos de entrenamiento y